Entelgy es de Business Consultancy, trabajamos en la tecnología para el negocio de nuestros clientes. Entelgy Notex Security es la división de ciberseguridad del grupo y básicamente ofrecemos servicios de ciberseguridad para que nuestros clientes puedan tener la confianza de que viven ciberseguros. Hoy en día la ciberseguridad es un elemento estratégico para todas las compañías, también para el sector público y nosotros básicamente lo que nos aseguramos es de que los clientes tengan la confianza de que están en las mejores manos en materia de ciberseguridad. ¿Por qué es importante la plataforma para esto? Porque de la plataforma depende que nosotros estemos dispuestos a detectar una amenaza de ser capaces de responder en los momentos en los que está en juego la supervivencia de nuestros clientes. Los retos principales son acompañar a nuestros clientes en su transformación digital, lo que nos lleva a que cada vez hay más datos que se mueven dentro de las organizaciones de este a oeste y de norte a sur, dentro de los datacenters de nuestros clientes. Acompañarles en sus procesos de ciberseguridad dentro de los servicios que damos implica tener una plataforma que tenga una buena respuesta y un buen rendimiento en cuanto a operaciones de entrada y salida, lo que son las IOPS. Por tanto necesitábamos algo que diese una buena calidad de servicio. El proyecto que hemos abordado ha consistido principalmente en desplegar una plataforma que sea flexible y escalable para poder albergar todos los servicios que damos de ciberseguridad en la compañía. El objetivo principal era, aparte de poder dar una respuesta ante incidentes, detectarlos previamente y luego proponer mejoras o ayudar a nuestros clientes a responder positivamente y recuperar sus sistemas, era principalmente poder tener los datos suficientes en el tiempo apropiado. Entonces necesitábamos una plataforma que fuese rápida y que almacenase los datos conforme a lo que nosotros necesitábamos. Para Entelgy era esencial el tener una plataforma de altísima escalabilidad para poder tener control sobre ella y poder crecer a su necesidad según los clientes que iban añadiendo a esta plataforma y sobre todo el poder tener control sobre ella. Por eso nuestra solución Hosted Private Cloud de VH Cloud era básica porque hiper escala a la hora de crecer y no limita al cliente a tener que hacer una inversión CAPEX inicial y en este caso en lo que nos estaban solicitando era el poder tener esa flexibilidad a la hora de usar el producto. Combinar la solución de BISAN de VMware con el servicio de infraestructura como servicio de VH Cloud nos permite definir nuestra arquitectura en los momentos en los que podamos necesitar cualquier cosa. Tenemos una flexibilidad y una escalabilidad en el momento que podamos demandarlo, podemos crecer o podemos venguar en función de las necesidades de nuestro negocio. Gracias al rendimiento que hemos obtenido estamos pudiendo atender aproximadamente el 250% de la demanda de servicio con respecto a la solución que teníamos antes y también hemos obtenido un 100% de la satisfacción en cuanto a calidad de servicio dentro de toda la infraestructura. Gracias a la mejora de rendimiento somos capaces de detectar más ataques de ciberseguridad y poder dar una respuesta mucho más eficaz y eficiente así como darle protección a nuestros clientes. Sí, lo que estamos viendo es que el VMware es un estándar de facto. La mayoría de las soluciones que se estaban ofreciendo a día de hoy solían ser en una modalidad on-premise, poco escalables y estas soluciones lo que ofrecen a los clientes de las grandes empresas es el poder escalar en tiempo real con hardware privado y dedicado para cada uno de los clientes. Por lo tanto les da esa flexibilidad añadida pero todavía trabajando con las mismas funcionalidades que estaban haciendo a día de hoy en estos centros de datos tradicionales. Hasta pronto Tai. Gracias por ver el video.